Oh, sigo aquí, esperando por ti Yo quiero ir a un lugar donde pueda despertar No quiero verte sonreír y que no te dejes de mentir No ves que estoy en tu hogar, dejando toda mi verdad No queda nada en la ciudad, pero por vos me quedo acá Esperando por ti